No van a venir nunca, pregúntele al alcalde, todos los hemos llamado para que vengan, ahora tienen seguridad y aquí, después de lo que ha pasado, eso sí. Señor, yo soy vecino, no me va a empujar. Allá es quien aparece, después de dos años hemos estado reclamando esto y pidiendo emergencia. Sobre su conciencia va a pesar. Eso es, ellos harían bien, en dos años. No me va a empujar, soy vecino y estoy en mi barrio, por favor, estoy en mi barrio. Así que asuma su responsabilidad, se le ha advertido.